El acto quinto y último es la escena primera en donde vamos a estar situados a bordo de un barco en el Mar del Norte, frente a las costas noruegas. Perlind aparece ya como un anciano robusto, cerca de él está el capitán, ambos comienzan a señalar y nombrar algunas montañas, parcelas. Perl desea recompensar a la tripulación, el capitán les dice que todos los integrantes de la tripulación son casados y con hijos y entonces ahí Perl se retracta de su ofrecimiento. Le dice que pues él pensaba obsequiarles algo a los miembros de la tripulación, pero al ver que había que también de alguna manera dar algo a sus esposas y a los hijos, entonces ya se le hace demasiado gasto y entonces Perl se retracta de su ofrecimiento. El tiempo, el clima empieza a empeorar y hay grandes marejadas, la tripulación se niega a abandonar el barco. Perlind un pasajero desconocido que aparece en el barco, le dice que si naufraga el barco y Perl muere, que si le permite tener su cuerpo para experimentos científicos en busca del lugar donde provienen las fantasías. Perl se niega y este personaje, este pasajero desconocido regresa al camarote. Sin embargo, el capitán reconoce que pues en realidad no hay más pasajero que Perl en ese momento en el barco. Un ayudante dice que el que entró al camarote o que lo que él observó que entró al camarote es el perro de a bordo. El barco entonces choca, hay un alboroto y una gran confusión. Así termina esta primera escena y ya en la segunda escena observamos arrecifes y rompientes cerca de la costa. El barco ya se está hundiendo y entre la niebla podemos distinguir el bote salvavidas con dos hombres a bordo. Se oye un grito, luego todo se queda en silencio durante un rato y surge la quilla del bote. Y cerca de ella aparece la cabeza de Perlind. Y aquí Perl y el cocinero del barco se empiezan a ahogar e intentan salvarse sosteniéndose de la quilla. Pelean y Perl lo que hace es separar al cocinero de la quilla y este evidentemente se hunde y muere. Llega entonces el pasajero, quien le recuerda el trato sobre el cadáver del propio Perl. Él no desea morir y el pasajero le dice que no puede morirse a mitad del quinto acto. Y después de eso, como una presencia espectral, desaparece de la escena. En la tercera escena vamos a estar situados en un cementerio, ya en una comarca montañosa. Se observa un cortejo fúnebre, un pastor y acompañantes. Al entrar al cementerio Perl escucha a un pastor, a un sacerdote, decir una oración fúnebre. Reconoce en sus palabras la idea de ser uno mismo o la idea de que al fin es ser pobre pero honesto. En la escena cuarta estamos en una colina, hay una gran concurrencia. Perl está sentado sobre un montón de escombros, ruinas de un antiguo molino. Y aquí Perl comienza a lamentarse por estar otra vez en el mismo lugar, por no haber podido hacer una vida en otro lugar y ahora se encuentra de regreso en el mismo lugar donde inició. Perl aparece o se acerca un hombre de luto, en este caso le vamos a ver que es precisamente el herrero Aslak, que se casó con Ingrid en el primer acto de la historia y dice que aquí ya no restan más que cascotes. Perl le pregunta si esta concurrencia se debe a un bautizo, a una boda o a qué, y el hombre de luto le dice que es un funeral. Sin reconocer a Perl Gint, tres mozos que están en el lugar empiezan a presumir algunos objetos que han comprado. En realidad aquí son pertenencias de Perl que ya fueron compradas por otras personas. Perl dice que quiere subastar también él restos y despojos de sus propiedades. Él mismo pregunta a los demás por Perl Gint, le dicen que él era un cuentero que se fue a tierras lejanas y que le fue mal, que la ahorcaron, siendo que el propio Perl Gint está ahí haciendo la pregunta. Entonces, antes de retirarse, Perl les comparte un cuento también muy fantasioso y el público se queda en silencio y muy inquieto por esta manera de presentar esa historia. En la escena quinta transcurre en la noche de Pentecostés, en medio de la espesura hay una cabaña, Perl Gint está andando a gatas buscando cebollas silvestres y hay aquí una imagen muy interesante. Perl deshace una cebolla y a cada capa que va quitando recuerda cada uno de los pasajes de su vida. Se acerca entonces a la cabaña que reconoce y adentro está Solveig quien está cantando, pero Perl reconoce la voz de ella y en su rostro pálido lo que hace es correr por el sendero del bosque, no se enfrenta a ese encuentro con Solveig. En la escena sexta, que está ambientada en la noche en un páramo con pinos devastados por un incendio, Perl Gint atraviesa el páramo corriendo, se lamenta por las fantasías, los sueños, la ciencia muerta como base de toda su vida y aquí hay varias figuras metafóricas que le hablan a él. En el piso unos ovillos le hablan recordándole que son los pensamientos que debió haber pensado, las manos que debería haber estrechado, las hojas secas volando por el viento, le recuerdan el lema que debería haber pregonado, los susurros en el aire, las canciones que debería haber cantado, mientras que las gotas de rocillo cayendo de las ramas le dicen que son las lágrimas que nunca vertidas por él, las brisnas de paja como las obras que debió realizar, la voz de Aase, la voz de su madre a la lejanía que le reprocha haber tomado mal camino. Perl entonces, asustado por todas estas voces que escucha en el entorno, huye del lugar. La escena séptima se sitúa en otro lugar del páramo, aquí vemos a Perl cantando cuando aparecen por un camino lateral el fundidor. Este será un personaje realmente interesante. El fundidor le pregunta por su nombre, Perl responde, él le dice que lo está buscando a él para fundirlo y llevarse su alma. Perl entonces argumenta que él no es un pecador, que es por eso que precisamente va a ir a la vasija del fundidor para convertirse en un botón. Si este sale malo, al menos tendrá, si este engaste del metal sale malo, al menos tendrá el valor del propio metal. Si no sirve como botón, al menos sirve como metal, es lo que le responde el fundidor. Perl entonces se niega y pide plazo para poder comprobar mediante testigos y certificados que ha sido él mismo, que en su vida él ha sido siempre de la misma manera. El fundidor entonces se va, pero promete encontrarse con él en la siguiente encrucijada. En la escena octava, en el mismo páramo, vamos a observar nuevamente a Perl en busca de testigos, pero en el bosque va a ser muy difícil poderlos encontrar. Sin embargo, se encuentra un anciano que le pide una limosna. Perl le dice que no tiene dinero y el anciano reconoce a Perl y le dice que él es el rey de Dobre, ya como anciano, como pidiendo limosna. Perl entonces buscará que el rey de Dobre firme como testigo de aquella ocasión en que se negó a ser mutilado del ojo por el rey. El rey le dice que no puede hacerlo, que no puede firmarle nada, ya que de alguna manera Perl sí logró seguir el lema de bástate a ti mismo en todo momento. Perl entonces se confunde y dice entonces yo fui duende siempre a partir de ese momento, fui duende desde aquel instante, pero lo oculté. El rey entonces comenta que no tiene fondos para subsistir. Perl también confiesa que ha perdido todo, que ha sido despojado de todo. Y entonces Perl se va y el anciano rey le grita algunas palabras confusas que Perl no logra entender. La escena novena se sitúa en una encrucijada. Nuevamente vamos a encontrar aquí a el fundidor que regresa y que le pide a Perl el certificado. Este le pregunta qué quiere decir ser uno mismo. Perl le pregunta que en ocasiones hay falsas sospechas sobre el pensar del maestro, a lo que el fundidor le contesta que en la pobreza de las sospechas tiene el del casco de caballo, es decir el diablo, su principal anzuela. Perl entonces intenta renunciar a hacer el mismo, pide más tiempo, el fundidor acepta una vez más esa prórroga y Perl se va en busca ahora del religioso, del pastor, que en aquel momento estaba diciendo un discurso. La escena final de la obra de teatro, la escena décima se sitúa en una loma cubierta de brezo, estas plantas de baja altura que tupen toda la tierra. En un camino que serpentea Perl se encuentra con un hombre flaco, ambos caminan, se acompañan y Perl entonces le pide alojamiento y le expone sus acciones en la vida. El hombre flaco le dice que son faltas mínimas, que no tiene de qué preocuparse, que se haga la idea de que deberá ir a la fundición. Que se puede ser uno mismo por el derecho o por el revés y hace una analogía con las fotografías. A los ojos profanos parecen feos, sin embargo como en la placa, la placa no se rechaza ya que pueden sufrir una transformación. Perl le pregunta el nombre de quién convertirá en positivo, el hombre flaco le dice que a un tal Perl Gint. Ve caer entonces una estrella del cielo. Reparece el fundidor que le dice que se ocupe de su casa, le da una tercera oportunidad. Perl se acerca a una cabaña en la que aparece en la puerta Solveig, quien lo reconoce y agradece el encuentro. Perl le pregunta a Solveig dónde estuvo el yo de Perl Gint todo este tiempo. Y Solveig le contesta que en su fe, esperanza y amor. Le confiesa que tendrá un hijo de él. Perl se alegra y en ese momento amanece. El fundidor aparece atrás de la cabaña y le dice a Perl que lo verá en la última encrucijada. Mientras Solveig continúa cantando un texto que dice Yo te meceré y te velaré. Duerme y sueña, hijo mío. Así termina esta obra de teatro de Perl Gint de Henrik Ibsen.